Y aquí estamos con este iPhone LG H791 que como ves aquí trae el armadillo, armadillo o software. Este es un software personalizado de una empresa canadiense. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a quitarle ese software que trae. Lo primero que hacemos es flashearlo. ¿Cómo lo vamos a flashear? Aquí con el software le vamos a eliminar ese software que trae y le vamos a instalar uno de Android de fábrica. Lo que hacemos, lo apagamos, presionamos el botón de bajar volumen y power y entra en modo descarga o lo que se conoce como modo download. Ya está. Entonces, sencillamente nos vamos a la ruta donde tenemos el software y ahora si lo flasheamos. Ahora nos vamos a cambiar adentro de la computadora para seguir viendo el proceso. O vamos a ver si aquí se puede apreciar. seleccionamos el modelo que es el H791, el puerto que nos está mandando el software y sencillamente le damos en escribir. Aquí nos lanza una advertencia de que al escribir el firmware está bajo nuestra responsabilidad. Pues no entiendo la responsabilidad de quién o a quién le reclamamos en caso de que algo salga más. Le damos a aceptar. Aquí nos dice todas las particiones o los archivos que se pueden reemplazar. Yo como voy a cambiar todo el sistema operativo, voy a aceptarlos todos. Los selecciono y los deselecciono. Ahí está. Le doy en escribir. Aquí me dice que si quiero borrar toda la información que tiene la partición del, de los, de la información del usuario. Le digo que sí porque voy a borrar toda la información que traiga. Toda, absolutamente toda. Y ahí empieza a escribirse. Esto tardará un promedio de unos 8 a 10 minutos. Aquí ya terminó el programa y ya se está reiniciando. Pero ahí se va a quedar atorado en el, en el, en el, en Google. De ahí ya no va a pasar jamás. Y esto por qué? Porque me decía el software que había particiones que estaban encriptadas. Precisamente por eso se hace primero el, la instalación del, del software para, para intentar pasar ese tipo de encriptación. Ahí se, ahí lo puedo dejar todo el tiempo y de ahí no, no va a pasar. Entonces lo que va, voy a hacer a continuación ahora. Voy a, a cerrar este, este software. Voy a, a cerrar este, este software. Y me voy a ir a ADB Fastboot. Lo que hago ahora, es apagar el equipo. Presionando la tecla, la tecla de, de bajar, de apagado. Ya se volvió a meter el modo download, pero eso no es lo que quiero. Lo que quiero que entre a, a Fastboot. ¿Cómo entras a Fastboot? Presionando la tecla de bajar volumen y el power. Entonces ahora con las teclas de bajar y subir volumen me muevo hasta recovery mode. Listo, ahí es recovery mode. Selecciono o entro con la tecla power. Cuando me sale el, el, el Android con el símbolo de interrogación. Presiono tecla de subir volumen y power al mismo tiempo. Y ya entre a, a Fastboot. Ahora me muevo hasta Apply update from ADB. O aplicar actualizar desde ADB. Selecciono con power. Ya entre a, a modo ADB. Y aquí, abro mi, mi ventana de comandos. Hay muchas formas de entrar. CMD. Escribes en tu, en tu sistema operativo. Entras a símbolo de sistema. O como yo, que ya lo tengo directo. Porque ya instalé, minimal ADB en Fastboot. Así lo puedes buscar en Google. Y lo instalas directamente en tu, en tu disco raíz. Y aquí me da la, la ruta directa. Para, para el archivo que voy a utilizar ahora. Me vengo a abrir la ubicación del archivo. Y yo bajé este archivo. Que se llama Nougat. Nougat. Bueno, así le puse el nombre. Tú le puedes poner el, el nombre que tú quieras. Le puedes poner. H791. LG Restauración. Actualización de Android de A7. Como tú le quieras poner. Yo así, se me ocurrió ponerle de Nougat. Y así le dejé. Ok. Debe de estar este archivo en formato zip. Dentro de tu carpeta mínima, la de B en Fastboot. Como yo ya tengo la ventana de comandos abierta. Igual la puedes abrir desde aquí. Presionas Shift. Clic derecho. Y abrir ventana de comandos aquí. Yo no hago eso. Porque a mí no me gusta la de Shell. La azulita no me gusta. Y esta sí me gusta. Aquí voy a ver si, si me reconoce el dispositivo. Que obviamente sí. Porque ya hace ratito el sonido de detección de USB de Windows se activó. Entonces ahora lo que le pongo es el comando. A, D, D, SIDELOAD. SIDELOAD. A, D, D, SIDELOAD. Espacio. Nougat. Así como le puse a mi archivo. Nougat. Sí, este es el que voy a referenciar. Y ya le doy Enter. Y ahí empieza a flashearse. Pero por A de B. Esto tomará también aproximadamente unos ocho o diez minutos. Y posteriormente el celular ya quedaría completamente actualizado. A Android 7. Y absolutamente sin ninguna cuenta de Google. sin ninguna contraseña de inicio ni nada. Totalmente actualizado. Vamos a esperar que termine. Ahí va el proceso. Y en un momentito termina. Como puedes ver aquí ya terminó el proceso. Cerramos la ventana. Y ahora lo que hacemos en el teléfono. Sencillamente nos vamos a donde dice REBOOT SYSTEM NOW. Le damos con la tecla de POWER. O de prendido o apagado. El teléfono se reiniciará. Y voilà. Ya tenemos nuestro equipo totalmente desbloqueado. Y con el software más actualizado. El de Nougat 7. Totalmente libre. Y sin el molesto software personalizado de armadillo. Así es como concluimos con este video de LG H791. Para quitarle la contraseña. Aunque nos impedía accesar al sistema. Ya nada más falta configurarlo. Y habremos terminado todo el proceso. Cuando te salen esos cuatro circulitos. Ahí en la pantalla. Eso indica que ya el teléfono ya está para iniciar. Ya nada más configuramos el Wi-Fi. Y entramos ya absolutamente sin cuenta gogles. Y sin el molesto software que nos estaba impidiendo accesar al equipo. Y aquí como ves ya nos deja ingresar sin ningún tipo de restricción. Ya nada más vamos a configurar para ingresar al equipo. Y aquí ya tenemos absolutamente todo el equipo terminado. Así es como terminamos. Vamos a ver que sistema operativo quedó al final. Aquí ves. Android 7. Nexus 5X. O H791. Ahí está. Pues de esa manera concluimos el video. Dejaré en la descripción del video los enlaces para el software. Y de esa manera concluimos. Gracias por ver este video. Suscríbete y comenta. Para que podamos seguir subiendo más videos con soluciones prácticas. Cuando te salen los cuatro circulitos. Eso indica que el teléfono entrará a sistema. Y ahí está. Sin ningún tipo de restricción. Y ahí está. Sin ningún tipo de restricción. Sin ningún tipo de restricción. Gracias.